Dirigió una de las pelis más gamberras de nuestro cine, Airbag. Y también una de las más personales, Alas de Mariposa. Y es que el talento de Juanma Bajo Ulloa es indiscutible. Y si no, no hay más que ir a ver historia de un grupo de rock para comprobarlo. Aprovechamos la visita a Zaragoza de Juanma Bajo Ulloa para darle a conocer al menos una parte del Arco del Día en la zona antigua y llevárnoslo de tapas, ¿qué te parece? Genial. Genial. No se me ocurre mejor idea. Bueno, tú tienes ciertos vínculos con Zaragoza importantes, ¿verdad? ¿Qué te parece la ciudad, la gente que vive aquí? Sí, hombre, yo vengo a Zaragoza hace muchísimos años. Incluso ha habido algún festival de Super 8 cuando yo hacía Super 8, ya cuando era un adolescente. Juanma, vienes a Zaragoza a presentar tu nuevo trabajo, que es precisamente la historia de un grupo de rock aragonés, como es Distrito 14. En esta ocasión es mi primer documental y me he encontrado con que la historia del grupo, Distrito 14, es una historia maravillosa, es una historia extraordinaria de unas personas que aman la música y que se han dedicado a ella durante 25 años. No por conseguir la fama ni el éxito, sino por conseguir un éxito personal y humano, no tanto popular ni de fama. El casco antiguo de Zaragoza, como el de cualquier ciudad, está lleno de misterio, está cargado de historias y eso nos recuerda a algunas de tus películas, por ejemplo, las que escribiste junto a tu hermano, como La Madre Muerta, Las de Mariposa, con las que ganaste también Goyas antes de los 30 años. ¿Qué es lo que más te atrae del misterio? Bueno, a mí el misterio me sirve para crear suspense. O sea, aunque esas películas no son exactamente de misterio, Alas de Mariposa es una tragedia, un drama, pero el misterio, que utiliza también la propia ciudad de Vitoria y ese aspecto gótico que tiene, para crear una atmósfera, un ambiente. Entonces esa ambientación te sirve también para entrar dentro de la historia. Era una historia muy trágica, pero con ese suspense mantienes al espectador mirando a la pantalla, esperando qué es lo que va a ocurrir. Juanma, te traemos a un bar mítico de Zaragoza, porque la comida, la gastronomía, también forma parte de tu universo cinematográfico. Por ejemplo, en Airbag, en el momento de Arguiñano, cuando pide un poco de pan para comerse mejor la tortilla. Sí, hombre, es una escena gastronómico-festiva, en ese humor absurdo que a mí me gusta tanto. Y hay muchas anécdotas de esa escena y con Arguiñano y con todo el equipo de la película. Además, Arguiñano, resulta que en los ensayos se comía la tortilla también. Dicimos, en los ensayos, Carlos, no te coma la tortilla, que luego para cuando robemos no va a haber tortilla. Y decía, acaban Dios, que tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Qué proyectos tienes ahora, Juanma? ¿Estás promocionando el documental? Ajá. Y, bueno, ¿seguís de forma internacional dándolo a conocer? Sí, la película Historia de Grupo de Rock está visitando festivales todavía. Hemos estado en festivales en México, en Argentina, en Francia, en España, por supuesto. Y continuamos dando todo el periplo que tiene una película de este estilo. Y mientras, preparando otro documental que hago el año que viene, la salida que antes comentaba de Airbag, una edición especial remasterizada, con escenas que nadie había visto, que eran escenas eliminadas en el montaje comercial. Y preparando, además, una película de ficción que espero se haga el año que viene. Así que, todo y nada. Por todos los proyectos. Por vosotros. Por seguir haciendo buen cine, Juanma. Gracias.